Y llegó el Tau Tau El Tau, el Tau Tau Lebo rino cargazado, si, 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 si acordé Profesor J� preview... Vente Morenita, bailemos el Tavo Tavo El lomo de ritmo que avanzamos en su cachón Vente Morenita, bailemos el Tavo Tavo El lomo de ritmo que avanzamos en su nación Se baila así, a perrocao Tavo Tavo, el Tavo Tavo El Tavo Tavo, el Tavo Tavo Te pego al lado El Tavo Tavo, el Tavo Tavo, el Tavo Tavo El Tavo, el Tavo, el Tavo Vente Morenita, bailemos el Tavo Tavo El lomo de ritmo que avanzamos en su nación Vente Morenita, bailemos el Tavo Tavo Vente Morenita, bailemos el Tavo Tavo El lomo de ritmo que avanzamos en su nación Se baila así, a perrocao El Tavo Tavo, el Tavo Tavo De medio lado, el Tavo Tavo De medio lado, el Tavo Tavo El Tavo, el Tavo, el Tavo El Tavo, el Tavo, el Tavo Vamos a continuar con más Al ritmo de cumbia Nos vamos Que las cumbias con garras Se las enviamos para ustedes Esto que dice Y suena Suena la cumbia Esto dice así Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernotas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las piernotas como Lucifer Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Por la minibanda que se puso ayer Parecía muñeca de Chapultepec Por la minibanda que se puso ayer Parecía muñeca de Chapultepec Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Por la minibanda que se puso ayer Parecía muñeca de Chapultepec Por la minibanda que se puso ayer Parecía muñeca de Chapultepec Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay, Esther Ay, Esther No te agaches mucho que te pueden ver En la playa se bañaba una niña angélica Y acá le echaban las olas Su belleza es cultural Al entrar a la caseta a quitarse el bañador Tu bañero le decía un asiento de cantor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven aquí cariño mío Tápame, 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 que tengo nada Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Venga, tápame, 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 típica, tápame, típica, tápame, típica, 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 típ Al entrar a la caseta, a quitarse el bañador Su valero le decía, un acentor de cantor Tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven aquí, cariño mío Tápame, 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 que estoy mojada Si tú quieres que te tape, la felicidad soñada Otra, otra Mi vecino tiene un perro, muy extraño ese animal Mi vecino tiene un perro, muy extraño ese animal Vuelta todo es complaciente, con su dueño puede hablar Vuelta todo es complaciente, con su dueño puede hablar Si suena el teléfono levanta la bocina, que anda enamorado con la perra de la esquina Es inteligente, muy elegante camina, y dice la gente que no sabe medicina Cuando mi vecino sale de casa, el perro le cuenta todo lo que pasa Desde la oficina, desde la oficina, desde la oficina, desde la oficina Desde la oficina, pues a los de juntas, te contigo todo lo que el amor le pregunta ¿Qué onda mi perro? Dime cómo está ¿Dónde está mi mujer? Es verdad que ahora está con Miguel En el coba lo mismo que ayer Dime perro, ¿qué está haciendo con él? Repite perro, ¿qué está haciendo con él? Vecino tiene un perro, muestra extraño ese animal Cuenta todo es complaciente, con su dueño puede hablar Cuenta todo es complaciente, con su dueño puede hablar Cuenta todo es complaciente, con su dueño puede hablar Cuenta todo es complaciente, con su dueño puede hablar Si suena el teléfono levanta la bocina, que anda enamorado con la perra de la esquina Es inteligente, muy elegante camina, y dice la gente que no sabe medicina Cuando mi vecino sale de casa, el perro le cuenta todo lo que pasa ¿Qué onda mi perro? Dime cómo está ¿Dónde está mi mujer? Es verdad que ahora está con Miguel En el coba lo mismo que ayer Dime perro, ¿qué está haciendo con él? Repite perro, ¿qué está haciendo con él? Y por eso quiero a mi perro Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias